Estados Unidos ha llegado a un grado super interesante de bloqueo o de competencia con China, le va a imponer un arancel del 100% a los autos eléctricos chinos. Esto desde luego va a generar una guerra inmediatamente con el gigante asiático, una guerra comercial, porque va a responder y va a responder con absoluta fuerza China, el gobierno de Estados Unidos prácticamente ya no quiere competir, simple y sencillamente 100% de aranceles, es interesante esto que estamos viendo. Mientras tanto se estaban a conocer en el Reino Unido, estaban encendiendo las alertas porque Rusia ha encontrado bastas reservas de petróleo y gas en el territorio antártico que es reclamado o reivindicado por el Reino Unido y no tienen nada que hacer los británicos. Puede que Rusia se quede con todo. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, muchas gracias que están viendo los videos, gracias por el respaldo, sobre todo en fin de semana, ustedes están aquí en sábado viéndonos, nosotros estamos en sábado comentando con ustedes algunos de los temas de lo que ocurre en la agenda política mundial, que no hay que perder de vista por las cosas que están pasando. Esperamos que nos sigan atentamente en Reporte Villamil, en Antonio B. Villamil y en América Alerta, todos aquí comentando temas importantes. Fíjense que según Estados Unidos aprendieron lecciones de de China y por eso los nuevos aranceles que van a poner. Hablando con un corresponsal en Estados Unidos, Greta Page, que fue hasta hace poco asesora general en la oficina del representante comercial de de Estados Unidos, que me parece que todo es Catherine Tide, hablaba de que precisamente esta acción radical de la Casa Blanca, de la que estamos hablando para aumentar los aranceles a China, refleja lecciones aprendidas sobre el comportamiento del gigante asiático. Citaba esta asesora prácticas comerciales desleales en áreas como los paneles solares y los vehículos eléctricos, que son dos temas en los que Europa está investigando también a China. Según esto, la revisión del gobierno de Biden comenzó en 2022 y ha terminado y la aparente conclusión podría afectar con aranceles en una variedad de industrias que van como los vehículos eléctricos, las baterías, la energía solar y minerales críticos. Según se informa, el anuncio cuadriplicará los aranceles sobre los vehículos eléctricos de China. Esto es lo que decía el Wall Street Journal, esta medida podría elevar la tasa arancelaria a aproximadamente el 100% desde su nivel actual del 25%. O sea, ya es prácticamente el 100% de arancel que le van a poner a los autos eléctricos de China, que obviamente estaban poniendo en rojo los números de la industria automotriz estadounidense que tiene que ver con los eléctricos, sobre todo Tesla. El asunto está que varias fuentes ya lo confirman, la NBC dicen que les dijeron que efectivamente son no solo los vehículos eléctricos sino otros productos de energía limpia procedentes de China, arancel de el 100%. El anuncio llegará el martes. La secretaria del Tesoro Janet Yellen se dirige a la reunión de ministros de finanzas del G7 en Italia este mes porque Estados Unidos espera coordinar acciones similares de otros países para presentar un frente coordinado ante China. Acusaste durante décadas a China de contaminar y cuando China te rebasa en las tecnologías sustentables, entonces simple y sencillamente dices que no es competencia desleal y le pones el 100% de aranceles. Vaya situación. Muchos están diciendo que China va a responder que habrá desde luego una respuesta tan if the wet bush decía que es probable que China tome represalias contra esta medida del gobierno del presidente Biden. Definitivamente podrían ocurrir represalias. Este juego continúa desarrollándose, dijo este analista en una entrevista con Bloomberg, señalando que la competencia adicional de los vehículos eléctricos baratos que llegan al mercado estadounidense sería difícil de afrontar para Tesla. Entonces, y la verdad es que un BID chino es muchísimo más barato que la oferta estadounidense. Así es que, pues no queda más que aranceles competir, competir a la mala, aranceles del 100%. Rusia ha encontrado vastas reservas de petróleo y gas en el territorio antártico británico. Es el reporte que llegaba este fin de semana, este sábado 11 de mayo. En el Reino Unido están alarmados porque las reservas vastas de petróleo y gas que se encontraron en Antártida están en áreas que reclama el Reino Unido. Los estudios son preludio de la instalación de plataformas de perforación para la explotar la región en búsqueda de combustibles fósiles, advirtieron parlamentarios británicos, pasándose en que los buques de investigación rusos han informado que han informado Moscú de reservas de un total de 511 millones de barriles de petróleo, que es unas 10 veces la producción total del mar del norte en medio siglo, según las pruebas presentadas la semana pasada ante el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes. Esto se produce tras una serie de estudios realizados por el buque Alexander Karpinski, operado por Rosgeo, la agencia rusa encargada de encontrar reservas minerales para explotación comercial. La Antártida debe estar protegida por el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe todos los desarrollos minerales o petroleros, y los intereses del Reino Unido son supervisados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero se están acusando en la Cámara de los Lores, ahí en el Reino Unido, que no le han puesto atención a este tema y que ya muchos expertos han estado diciendo que la presencia rusa ahí, y sobre todo de Rosgeo, con estudios sísmicos y esos trabajos topográficos, está relacionada con precisamente la extracción de recursos, y el argumento político que dan es que muy difícilmente después de invadir Ucrania, Rusia respetará las normas o los tratados que haya sobre el Antártico. El territorio británico-antártico es el más grande de los 14 territorios de ultramar del Reino Unido, y el 99% está cubierto por hielo, pero se cree que en la prehistoria tuvo un clima más cálido que pudo haber facilitado la formación de depósitos combustibles fósiles. Este pues este territorio británico va desde el Polo Sur, la Península Antártica, y el Mar de Wedel. Ha tenido por ahí algunas reclamaciones también en Argentina y Chile, que si Rusia llega a comprobar que hay ahí, se van a acrecentar. Así es que, pues están los británicos, estaban dando la voz de alarma en precisamente la Cámara de los Dolores, diciendo, pues saben qué, la Cámara de los Comunes, perdón, diciendo aquí Rusia nos va a quitar un enorme tesoro en petróleo y en gas. Y estaban pidiendo hacer algo, ahorita que no están haciendo nada porque están en guerra allá en Ucrania. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.